La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días contra la opresión en el trabajo, contra la opresión en la casa y con la opresión en la cultura. La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días